Bueno, primero la importancia de este movimiento para la CTA. Es la posibilidad de reunir a un espectro muy diverso y además representativo de organizaciones sociales, partidarias, estudiantiles, campesinas, sindicales, movimientos de mujeres. En torno a una consigna, a la consigna unidos y organizados que se planteó en Vélez Álvarez y para empezar a discutir ese proyecto nacional que debe plasmar en una nueva constitución, un cambio de época, que es el que vivimos en la Argentina a partir del 2013. ¿Ese es el espíritu, Armand? Sí, definitivamente. La verdad es que nosotros estamos orgullosos, además de hacerlo desde la central. Los trabajadores convocando a esto es una vuelta de tuerca significativa en la historia de nuestro país, porque estamos hablando de un proceso político impulsado desde el pueblo, desde los trabajadores además. A diferencia de lo que han sido otras experiencias en nuestro país, que la modificación de la constitución es un acuerdo a lo sumo entre el jurista y el poder político. Y la verdad que queremos lo contrario, queremos una constitución sentida por el pueblo argentino, queremos una constitución que sea representativa de los cambios que se han llevado adelante, pero además que también nos dé la garantía de poder seguir profundizando en favor, básicamente, de los derechos sociales que se han conquistado y que aún restan por venir en cada una de las luchas que vamos llevando adelante. Gracias.